Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abasarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Ah, ah, ah Tengo que mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, dejarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.